Bueno amigos, cuando son las 10 de la mañana con 21 minutos ya estamos de regreso aquí en Coffee Break. Por supuesto, en vivo y en directo a través de las pantallas de Canal 21 de Televisión. Y como se los anuncié antes de ir al breve corte comercial, nos iba a estar acompañando en este bloque Carmen Paz Abarca, que nos acompaña desde Dideco porque nos viene a entregar importante información de actividades que se van a estar llevando a cabo para comenzar este fin de semana, este día sábado para ser más específico, con el Campeonato Nacional de Skate. ¿Cómo estás Carmen Paz? Bienvenida. Bien Marcos, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar esta mañana junto a nosotros, por supuesto, por dándonos siempre tan información tan relevante, ¿cierto? De la comunidad, tanto como lo que ha realizado MAC, como también las actividades de la Municipalidad. Así es, tenemos hartas actividades programadas y partimos este sábado con el primer Campeonato Nacional de Skate, que organiza obviamente la Municipalidad a través de la Oficina de Asuntos Juveniles. A partir de las 12 del día están todos cordialmente invitados de manera gratuita al Skate Park, que está ubicado en el Complejo Deportivo de Quilamapu, porque hay una convocatoria de más de 150 competidores a nivel nacional. O sea, vamos a tener un nivel de primera. ¿Va a ser un solo día Carmen Paz o se van a quedar ahí? No, es un solo día. Hay tres categorías, nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. Además se va a hacer una competencia adicional de trucos, el truco más novedoso en el menor tiempo, por supuesto. Se van a premiar todas las categorías y lo más entretenido es que esta tarde deportiva con esta disciplina callejera va a finalizar con la presentación del rapero Jonas Sánchez. Y eso estamos viendo en la imagen. ¿Producción eso está saliendo al aire o no? Ah, sí. Nos ponen como unos cuadros negros que nos tapan la cara con lo que estamos haciendo. Ya. Mejor para que no se note el calor. Para que no se note un poco el calor. Son pantallas. Perdona por la interrupción Carmen Paz. No te preocupes. Son problemas técnicos. En vivo. Son efectos. Son efectos. Y ahora sí, nos volvemos a poner serio. Ahora sí. Y retomamos con la información. Carmen Paz va a ser en el Complejo Deportivo de Quilamapo. En Quilamapo. En este lugar no se concentra la mayor cantidad de las actividades deportivas. Así es. Aparte que ahí está ubicado el skatepark. Que recordemos que fue construido en el primer periodo de la gestión zarzar. Mencionar también que este skatepark en diciembre de 2016 tuvo una remodelación. Para que pudiera estar apto para este campeonato nacional. Mencionemos que vienen más de 150 deportivos de todo el país. Que vienen a participar de esta disciplina. Mencionar que el skate, perdón, el skate es una disciplina callejera que ha tenido un auge importante. Que ha sido tachado de gente violenta, de delincuente. Pero fíjate que es bastante transversal lo del skate y abarca todos los estratos sociales. Es súper transversal. Pero si bien es cierto, ha sido muy criticado. Es criticado en la medida que los jóvenes no tengan su espacio. Claro que sí. Porque obviamente hay gente que le molesta, que anden personas, jóvenes, haciendo este deporte. Pero si le ofrecemos a estos jóvenes un espacio para que practiquen la disciplina. Para que se desarrollen de mejor forma. Para que adquieran más técnicas. Obviamente vamos a estar potenciando un deporte. Y le vamos a estar dando un espacio que necesitan nuestros jóvenes. Así es que en ese sentido, el skatepark existe. Hace varios años se hizo esta inversión de 5 millones de pesos en diciembre de 2016. Para poder recibir a los competidores que vienen este sábado. La inscripción, por supuesto, es gratuita. Si hay alguien que esté interesado en competir este sábado, lo puede hacer de manera gratuita. El único requisito es que se acerquen con su tabla de skate el día sábado a las 12. Porque de 12 a 2 son las inscripciones. Y a partir de las 2 de la tarde ya empieza la competencia. Allá mismo en Quilamapu. Allá mismo en Quilamapu. Y vamos a finalizar con el concierto del rapero Jonas Sánchez. Que es un reconocido rapero que ha tenido importante trayectoria a nivel nacional e internacional. Y se caracteriza por la música de estas disciplinas callejeras. Un punto importante, Carmen Paz. El problema de los chicos cuando andan en skate es que a veces las medidas de seguridad no son las óptimas. Porque se revisan por las calles. Entonces, al tener un lugar especial habilitado para practicarlo. Es mejor para todos. No hay problema. ¿Tú te manejas en el tema del skate? En Argentina, ¿cómo va? No, la verdad que, bueno, yo les voy a contar que me quebré una pierna andando en skate. ¿En serio? Cuando era más chico, sí. Son deportes complejos, arriesgados. Harta acrobacia, harto equilibrio, me imagino. Por eso mismo digo, hay que tener bien en claro la medida de seguridad, ¿no? Pero es parte de nuestra cultura y de la idiosincrasia de lo que está saliendo a flote, ¿no? Porque esta disciplina es nueva, es un deporte que es común en muchos chicos. Entonces, que se les dé un espacio es una puerta que ellos pueden llegar a tener ese lugar. Imagínate que este es el primer campeonato nacional. ¿Por qué no pensar después en un campeonato internacional, cierto? Por supuesto. Para los próximos años y todo aquí resulta bien. Bueno, posteriormente a este campeonato, durante el año viene por parte de la municipalidad la construcción de un skate park de concreto. El mismo skate park que existe en Quilamapu, ahora va a tener materiales de concreto, por supuesto, ya de cemento, ya para que tengan una durabilidad permanente. Y los chicos aseguran, por supuesto, la práctica de esta disciplina también. Súper buena noticia, súper buena noticia para el método deportivo. Bueno, la idea es que la gente, no solamente los que son aficionados a este deporte y la gente que lo practica, asistan a esta actividad, sino que también, por supuesto, invitar a toda la gente, a todos los jóvenes a que asistan a este campeonato, porque vamos a tener a los exponentes más importantes a nivel nacional y obviamente siempre es entretenido ver las piruetas que realizan estos chicos, que finalmente es mucha práctica, es mucha disciplina, es mucha constancia, entonces poder verlos... Hay que tener buen estado físico también. Lo que vemos, es como, imagínense, los deportistas que vemos en los spots publicitarios, los vamos a tener acá. Oye, qué buena gestión, Carmen Paz. Así que bueno, la invitación está hecha. Los chicos, todos los que se quieran inscribir, lo pueden hacer ahí en las dependencias de Quilamapu. ¿Entonces entre las 12 y las 12? Entre las 12. A las 12 son las inscripciones. Así es que el sábado hay panorama gratuito. Nos juntamos en Quilamapu porque vamos a tener el primer campeonato nacional de skate. Más de 150 competidores a nivel nacional, así es que vayan a ver esta fiesta deportiva. Buenísima, la invitación entonces ya está hecha. Todos a Quilamapu entonces el sábado. Y gratuito, qué mejor. Así es. Y también estamos en el mes de la mujer, ¿por qué no hay panorama? Así es, porque en marzo se celebra mundialmente el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Y tradicionalmente nosotros hacemos una celebración en la municipalidad, pero este año quisimos tirar la casa por la ventana. Eso, mierda. Vamos a hacer una super fiesta. No solamente vamos a celebrar el día 8 de marzo, vamos a celebrar el Mes de la Mujer. Actividades durante todo el mes y aquí es donde yo quiero invitar a la comunidad a que se haga partícipe. Porque este Mes de la Mujer lo más entretenido y lo más interesante es que va a finalizar con un show estelar con artistas invitados de carácter nacional, obviamente famosos, que nos van a hacer bailar, reír, cantar. Y este festival se cierra con una coronación de reinas. Entonces, ¿cuál es el llamado? Invitar a la inscripción. Que se inscriban a las organizaciones de Chillana, que inscriban a su candidata reina para que puedan participar en este Mes de la Mujer. ¿Quiénes pueden inscribirse a Carmen Pá? Mira, el primer requisito y el único requisito en realidad es que la candidata represente a una organización formal. ¿A qué nos referimos con una organización formal? Que tenga su dominio vigente y que tenga personalidad jurídica al día. ¿Ya? O sea, que cumpla con todos los requisitos. ¿Verdad? ¿No hay límite de edad? No, no hay límite de edad. De hecho, nosotros estamos solicitando la inscripción de cinco candidatas a reina. Una que represente Junta de Vecinos Urbanas. Otra candidata que represente la Junta de Vecinos Rurales. Una candidata que represente agrupaciones femeninas. Una candidata de agrupaciones juveniles. Y una candidata de adulto mayor. ¿Ya? ¿Qué es lo que se incentiva con este Mes de la Mujer? Fomentar la participación ciudadana. Enaltecer el rol de la mujer, por supuesto. Y hacer partícipe a toda la comunidad de las instancias femeninas que tenemos acá en Chillán. Estas candidatas a reina, si bien es cierto, es la representación de una alianza, porque obviamente en una candidatura es la candidata y atrás hay un equipo enorme que trabaja para poder, por los puntajes, ¿cierto? Por el premio final. Estas candidatas a reina van a tener que realizar junto a su alianza una serie de actividades que les va a dar puntaje. Una de ellas es una marcha pacífica, que se va a celebrar el mismo 8 de marzo, donde a las candidatas y a cada alianza se les va a dar puntaje por la asistencia de personas. O sea, la idea de ella es convocar gente a esta marcha. Para promover. Para promover, esta marcha se hace todos los años. O sea, no es la primera vez, no es algo nuevo. También se les va a asignar puntaje por la difusión que ellos realicen en los medios de comunicación durante este mes, durante el mes de marzo, en torno al festival que vamos a tener el 24 y 25, en torno a las políticas hacia la mujer, en torno a la ley contra el maltrato hacia la mujer y todos los temas que tengan que ver en torno a la mujer. Otro puntaje que le vamos a dar a la candidata de las alianzas es la confección de un traje realizado con materiales 100% reciclados. ¡Ah, qué buena! Pura creatividad. Buenísimo. Súper bien. Los diseñadores también se van a hacer. Claro, pueden ser parte, se van a conocer. Ni siquiera los accesorios. O sea, ni siquiera los aros. ¿Todo reciclado? Todo, todo, todo. De corcho, de papel, de lo que sea. Buenísimo, súper bien. Qué buena idea. Y finalmente, una comparsa. Entendemos como comparsa un grupo de gente que representa algo, que en este caso van a ser países. ¿Pueden ser carros alegóricos? Una comparsa sin carro. Sin carro, ya. Es sin carro. Esa es la diferencia. Ah, ya. Que van a representar distintos países, que son los países que promueven la ley de la violencia contra la mujer. Así es que, harta creatividad. ¿Hay platitas, no? Sí. Los premios son 300 mil, por supuesto. ¡Mira! Mucho trabajo tiene que ser... ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la lucha! Sí, la candidata que obtenga el primer lugar se va a llevar 300 mil pesos, el segundo lugar 200 mil pesos y el tercer lugar 100 mil pesos, que se entiende que esto se deposita, por supuesto, a la cuenta de la organización. Por eso necesitamos el que sea condominio urgente, formal, ¿no? Es así como... Oiga, en el caso de que visitas harto y tienes contacto con Juntas de Vecinos, podríamos agendar un programa para hacerlo derechamente desde una Junta de Vecinos, ¿te parece, no? Para que lo hagamos ya, porque en marzo ya como que se retoma toda la normalidad, la gente ya vuelve de vacaciones. Sí. Lo único que necesitamos es tener el Wi-Fi para poder hacer la atención online. Por supuesto, ni un problema, podemos gestionar... ¿Se parece si gestionamos un cuento así o con las mismas agrupaciones que están participando? De hecho, hay muchas Juntas de Vecinos que durante el año realizan sus aniversarios, ¿no sería malo poder realizar algo, hacer un despacho, mostrarlos a ellos como Juntas de Vecinos? ¿O derechamente hacer el programa desde allá? Por supuesto. Buenísimo, lo vamos a hacer primero ahí para hacerlo también y acercarnos. Como todos los despachos en vivo que hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? No, pero ahora te vamos a ocurrir porque me imagino que tú te vas a presentar a candidatos de reinado, ¿no? No, no puedo, estoy trabajando en el equipo. ¿No puedes? No vas a poder. Ya pasó la época de reinado, ya. Ahora hay que trabajar apoyando a las candidatas. Pero hay reinado en ese cuerpo, ¿no? Un par. ¿Un par de reinados? Un par. Un par de candidaturas. De candidaturas. Más candidaturas que reinados. Ah, más candidaturas que reinados. Pero bien. Pero lo importante es la actitud. Sí, pasarlo bien. Claro que sí, esa es la idea, divertirse. Divertirse con el equipo. Hacer el cuento un poco más entretenido también. Así es que la invitación ya está hecha. Invitar a todas las organizaciones a que inscriban a una candidata reina. El único requisito es que pertenezcan a una organización formal. Esto quiere decir con su dominio vigente al día, por supuesto. Las inscripciones son hasta el martes 28 de febrero, Marquito. Buen dato. Hasta el martes 28. Hasta el martes 28. En la oficina de la mujer, que está ubicada en Dideco. Esto es en Isabel Riquelme 523 Chillán. A media cuadra de Caceriera, ¿cierto? Eso. Eso. A media cuadra. A media cuadra de Caceriera. Pasan al café y después van a inscribir a la candidata. O van a inscribir a la candidata y después van a celebrar la candidatura, por supuesto. Así es que, hartos panoramas. Yo también voy a estar informándoles todas las actividades de marzo con respecto a este mes de la mujer. Las marchas, las comparsas, las coronación. Y obviamente cuando ya tengamos los nombres de los artistas, obviamente para que ustedes se organicen, se programen y nos podamos juntar el 24 y 25 de marzo a la Plaza de Armas en un evento maravilloso. Gratuito, por supuesto, para que vayamos a disfrutar de la música chilena. Puros eventos gratuitos y de primer nivel para hacer nuestra ciudad mucho más entretenida. Por supuesto. Gracias a la Municipalidad y a Lomar, por supuesto, también. Por supuesto. Siempre hay a la vanguardia en este tipo de eventos. Carmen Paz, agradezco a ti tu presencia esta mañana. Gracias a ti, Marcos, por la invitación. No, gracias a ti por haber estado junto a nosotros. Y, por supuesto, vamos a coordinar, como bien te decía, Carmen Paz, para hacer ya en marzo algún programita. Para que la gente también se acerque un poco más y acerquémonos nosotros también a ellos, ¿cierto? Para promocionar sus eventos, sus actividades y sus necesidades también. Sí, por supuesto. ¿Cierto? Muy bien. Muchas gracias por Carmen Paz. Gracias, Marcos. Que tengas una excelente jornada. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir a continuación junto a Carmen Paz y Juanma a una breve pausa comercial. Pero al regresar estaremos con la delegación de Malargue, de los chicos que te contaba. Maravilloso. Que nos están visitando y que ya hoy día emprenden su viaje de regreso a Argentina. Todo eso a la vuelta de una pequeña pausa comercial. Ya regresamos. ¿Qué me dicen de producción? ¿Qué? Ah. No, 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 no.